El Mundo Según Arroba Dieguísimo, síganlo en su cuenta de Instagram, la verdad que fotografías hermosas, pasea por todas partes y siempre tiene algún comentario interesante y muchos videos, hay que decirlo. Diego Vallenilla, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, fotógrafo venezolano, un venezolano viviendo en Venezuela. Es precisamente lo que dice en la biografía de su cuenta, arroba Dieguísimo. Es abogado de profesión, pero un enamorado de la imagen que adoptó el oficio de fotógrafo como su pasión principal y hoy su trabajo se concentra en la fotografía documental, sociales, fotografía de producto. Sus estampas en las redes sociales revelan la mirada de un entusiasta por nuestra naturaleza, el impacto de nuestra luminosidad y los colores diáfanos y brillantes que caracterizan nuestro entorno. Su popularidad se disparó con su campaña, ¿Qué quisieras?, resuelta en una breve frase y una determinante fotografía. Hoy conoceremos cómo ve el mundo que le rodea el señor Diego Vallenilla. Diego, bienvenido. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Chévere. Oye, qué gusto tener usted por aquí, porque te veo esto en otros momentos aquí en el estudio, pero no en este programa. No, yo estaba compartiendo aquí, además para conocer más que tu trabajo, conocerte a ti, que es lo que nos parece interesante. Además, bueno, veo que te enfocas mucho también en nuestras bellezas arquitectónicas, que en Caracas hay muchas y con muchos contrastes y con muchas cosas bonitas que tenemos también, sobre todo en nuestro país en general y en nuestra ciudad en particular. ¿Qué te llevó a dar ese paso, a dejar tal vez el derecho por la fotografía? Pareciera que son cosas muy distintas. No, no, yo creo que sí son distintas. Yo creo que era ese interés de buscar hacer algo distinto, ¿no? Algo que realmente me apasionara, el derecho me gustaba, fue algo para lo que me formé, bueno, los cinco años que uno estudia, yo en este caso en la Católica, después ejercí durante 15 años, pero quería algo distinto. Y la fotografía demanda mucho tiempo, la verdad. Y yo no tenía el tiempo para dedicarme a la fotografía porque, bueno, está en un horario oficina. Así que, bueno, asumí el riesgo y estoy contento de haberlo hecho. Cada vez uno ve más gente, Diego, que, bueno, pues sí, asume de repente el compromiso, la responsabilidad de estudiar una carrera en la universidad, pero que al final no tiene nada que ver posiblemente con su verdadera pasión, con un talento, un don con el que nace. ¿Tú te veías desde muchacho tomando fotografías? ¿O cuándo nació ese deseo de fotografiar, fotografiar tu entorno, la vida y todo lo que a ti te gustaba a tu alrededor? Sí, yo creo, es interesante lo que tú dices, Albany, porque yo creo, por lo menos en mi generación, las posibilidades de carreras eran seis carreras, las clásicas, ¿no? Cierto. Yo me acuerdo, por cierto, un amigo, cuando yo estaba estudiándolo en el colegio, que él dijo que iba a ser chef y hoy es un gran chef. Pero cuando él lo dijo era como algo, era algo muy... Una locura. Sí, era una locura. Había que exorcizarlo, Roberto. Exacto, sí, 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 era una locura. Hijo, usted se va a morir de hambre con eso, y mira hoy en día. Exactamente, sí. Entonces, la verdad es que la fotografía nunca me lo planteé, nunca me lo planteé como profesión. Lo que me había planteado era el derecho, que yo creo que era además como algo aceptado, algo chévere, que además... La verdad es que no me lo exigían en la familia, pero estoy seguro que les da gusto. Qué gustado la idea, guau. Y eso lo tengo, por ejemplo, por entrar en comunicaciones, pensando en una carrera en la universidad. Sí, yo no sé. Yo no sé por qué yo no me fui. De hecho, yo cuando ya estaba estudiando derecho, averigüé varias veces la posibilidad de mudarme, no de mudarme, de estudiarla simultáneamente. Pero bueno, después comencé pasantías como derecho, y ya no me daban los tiempos. Entonces, bueno, me quedé condenado al derecho. Mira, nos decías justo antes de entrar a la pauta, antes de comenzar la conversación, que ahora son muchos los venezolanos. Tú decías, bueno, eras como un animal exótico, ¿no? El venezolano que vive en Venezuela. Sí, sí, sí. Porque hemos invadido de pequeños el mundo, pero ahora, bueno, hay muchos que nos quedamos aquí. Y nos decías, y nos hacían un comentario que me llamaba la atención. Dicías, pero ya son muchos más los que están... Sí. Regresando. ...incluso regresando otra vez a Venezuela. ¿Cómo estás viendo ese proceso? Como en muchos de tu generación, oye, llegó un momento en que fue como una especie de estampida a donde fuere y como fuera, pero había que salir de aquí a como llegar al lugar, y bueno, eso ha habido como un retorno en muchos casos. Así es, yo cuando, bueno, cuando yo abrí mi cuenta de Instagram, Dieguísimo, yo me acuerdo que empecé a seguir gente, y era muy común que los perfiles dijeran venezolano viviendo en Madrid, venezolano viviendo en Panamá, venezolano. Y dije, epa, aquí lo raro es un venezolano viviendo en Venezuela, ¿no? Así es, así es. Pero es verdad, es verdad que han regresado muchos. Yo, por ejemplo, de mi grupo del colegio, que nosotros, yo tengo 44 años, no somos la generación joven que se fue después, ¿no? Pero yo te puedo decir que en mi grupo del colegio estamos aquí de 70, estamos 10. ¿Dónde estudiaste tú el colegio? En el Cumbre de Caracas, aquí en Santa Paula. Pero también es cierto que últimamente han regresado, han regresado muchos, ¿no? Y es un sueño que uno veía algo como imposible, ¿no? Ojalá sean cada vez más, ¿no? Sí, muchas veces, cuántas veces nos dijimos en este programa, una y solía decirlo, no, mira, después que una gente se va a hacer su vida en otro país, tiene sus hijos allá, se educan, no sé, lo que sea, muy difícil que regrese. Pero hay otros que verdaderamente lo han intentado de repente con emprendimientos y se han dado cuenta de que significa un poco cambiar un problema por otro, ¿no? Porque me imagino que en los momentos en los que tanta gente se iba de Venezuela y sigue haciéndolo, se veía muy mal el país. Pero es que el mundo en general tiene sus grandes conflictos hoy en día, ¿no? No está fácil en ninguna parte. Yo digo, por lo menos la posibilidad, a mí me encantó el diciembre pasado, seguramente ustedes recibieron a mucha gente que vino de vacaciones, que tenían años que no venían. Yo tengo un amigo, un ahijado que tenía, que vino a conocer Venezuela, de nueve años, y eso me encanta, eso antes no estaba, pero ni remotamente planteado. Entonces, bueno, qué bueno que por lo menos todos estos chamos que han nacido afuera, hijos de venezolanos, vengan y conozcan dónde vivían sus papás. Oye, Diego, ¿y qué dice un niño que se fue tan chiquitito o nació en otro país y viene a Venezuela? Este cuento me encanta, qué bueno que me lo preguntas, porque la hija, otros amigos que viven en Alemania, estos amigos me dicen que a ellos les preocupa el trato de los alemanes, que es bueno, que puede ser un poco frío, ¿no? Y entonces la niñita le hizo un comentario que a mí me encantó, le dijo, papá, ¿por qué aquí todo el mundo se saluda como si fuesen amigos? Ay, qué belleza. Me pareció bellísimo. Es como un eslogan publicitario. Bellísimo. En Venezuela, donde la gente se saluda como si fueran amigos. Sí, fue ese amigo. Paténtalo, Diego. Sí. O lo paténtalo, te lo robamos. Y lo lanzamos aquí, lo lanzamos aquí. Mira, y ese súper relativo ¿dónde salió eso? Por este dieguísimo. Ah, bueno. Por eso es importante también. Me parece divertido, ¿no? Tú sabes que uno de mis sobrinos, que ya son una gente adulta, en un momento, un día para otro, ellos me decían Diego. Y uno de ellos, que tenía como unos cinco años, de repente, me dijo dieguísimo. A mí me pareció tan chévere, porque además fue muy espontáneo, ¿no? Tío dieguísimo, tío dieguísimo, tal. Y cuando fui a abrir Instagram, no había Diego. Diego estaba ocupando. Diego 78, Diego tal. Y yo dije, y de repente, uno de ellos me dijo, busca tío dieguísimo. Y yo, no, muy largo. Pero conseguí el dieguísimo. Fíjate. A mí me pareció en un momento como un ridículo, yo dieguísimo. Pero después, che, después. Pero es que pegamos, si no lo recuerda. Mira Diego, ¿y cómo ve el mundo un venezolano que vive en Venezuela? ¿Cómo se ve el mundo desde aquí? ¿Cómo lo veo? Bueno, un mundo con muchos conflictos, la verdad, ¿no? Pero por lo menos aquí en Venezuela mucha gente queriendo echar para adelante. Sí, sí, sí. Y muchísima gente trabajando en unas causas que uno ni se imagina. Que ni se imaginan, que no tienen además exposición, que no tienen redes sociales. y ahí están calladitos haciendo trabajos increíbles, extraordinarios. Y pasa en Venezuela y pasa en el mundo. Hay mucha rabia cuando hay gente que dice, es que en Venezuela no está pasando nada, es que ahí nadie hace nada, Dios mío, pero levanta la cabeza de tu ombligo y mira lo que está pasando alrededor. Hay muchísima gente haciendo muchísimas cosas. Y lo que uno no sabe. Es más, lo que uno no sabe, es la imitación que puede tener el círculo de uno. Ayer justamente hablaba con un amigo que tiene unos meses, ya un par de años viviendo en Estados Unidos. Bueno, aquí estoy adaptándome. Bueno, pero si tuvieras que me quedaba en Venezuela, también te hubieras tenido que adaptar. Aquí todos nos hemos tenido que adaptar y hacer muchas cosas que no estaban en nuestro radar en un momento determinado. Totalmente. Yo creo que más Venezuela nos da chance y la oportunidad de hacer muchas de esas cosas que no estaba pensando, pensaba que lo hiciéramos y lo estamos haciendo. La cantidad de gente que se reinventó durante la pandemia también, porque después de ese encierro y toda la introspección y todo lo que cada quien vivió y los que se engordaron porque lo que hacían era comer y los que se adelgazaron. Yo fui a la que me engordé 11 kilos. Claro, pero imagínate, o sea, en mi vida nunca, bueno, cuando estaba en Estado de Javier. Tú las cuentas de la gente que hacía ejercicio, no. Tú pasabas a las de las recetas. Claro, y el sedentarismo, porque el programa lo hacía sentada desde la casa. Pasaba más tiempo acostada o sentada en el sofá echando cuentos, pasando el tiempo, imagínate. Bueno, me paraba nada más cuando tenía que cocinar. Y comer. Y comer. No, parada, no. Comía sentada, imagínate. No, no, no. Diego, a ti durante ese tiempo que no me gusta recordar la pandemia, ya pasó, aunque sigue el COVID allí. Pero, a ver, ¿qué pasaba por tu cabeza, tu profesión, el salir a tomar fotos? ¿Lo seguiste haciendo? ¿No lo hiciste? ¿Te encerraste? ¿Te reinventaste? ¿Qué pasó? Sí, yo, bueno, fíjate, puede que haya extrañado el trabajo de oficina, el sueldo, sí, sí. Porque, bueno, trabajos como el mío que no produces ese día, un ingreso que no tienes, ¿no? Y, por supuesto, todos los proyectos paralizados. Pero yo quería documentar el tema de la pandemia, quería además hacer un registro ligero, nada dramático, como muchos, de muchos fotógrafos, que yo no conocía, que son una maravilla de trabajo, pero eso no era lo que yo quería. Sí. Y entonces lancé que tú lo comentabas, el proyecto ese, ¿qué quisieras? Que salía a preguntarle a la gente qué quisieras en este momento. Por eso te lo he preguntado. Y, bueno, y lo que encontré fue, pero maravilloso, unas historias bellísimas, a pesar de la situación que estamos viviendo. ¿Alguna en particular que te haya marcado que la recuerdes especialmente? Sí, muchas, ¿no? Una, por ejemplo, una pareja de venezolanos que vivían en Hong Kong, ella tuvo que venir a Venezuela a renovar el pasaporte y cuando llegó aquí, se enteró que estaba en estado, tenía unos tres meses, llegó aquí, cerraron el espacio aéreo. Dios. Y yo cuando le pregunté a ella su deseo, ¿qué quisieras en cuarentena? Ella me dijo dar a luz junto a mi marido. Pendencia. Sí. Ah, porque el hombre quedó allá. El hombre quedó allá. Cerraron el espacio aéreo. En ese momento. Imagínate, ella fue, bueno, la barriga fue creciendo y él nunca la vio. Y dio a luz aquí. Y dio a luz aquí, sí. Pero además la historia es bellísima, porque ella al final dice, mira, mi hijo terminó siendo venezolano, que era algo que no estaba ni remotamente planteado. Y él pudo venir después. Él pudo venir después a los días del marido. Bueno, estaba escrito. No el hijo venezolano ni la pandemia china. Sí, 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 sí. Exactamente. Hay que hacer una pausa, Diego. Son las 12 con 44 minutos del mediodía. Conversamos, amigos, con el fotógrafo venezolano Diego Vallenilla, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, para variar, compadrito. ¿Qué te estoy diciendo que somos? Dios mío, mira, hay un plan en este programa con la Católica o el Colegio San Ignacio. Por eso le pregunté. No, pero Diego no es del San Ignacio. Lo hemos podido mudar. La Católica, recientemente. Sí, el sábado. Maravilla. Tuve el sábado, el sábado. Yo pues eso pegaba a la universidad con el grupo de teatro. Es actor también, es actor también. A la pausa, amigos, y regresamos para seguir conversando hoy en el Mundo Según, Diego Vallenilla. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracay. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos en primera fila. Para нес bugsido, Maracay. Maracay. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Sonidos en el video. Si ya te mudaste y todavía se te quedaron algunas cosas acá en nuestro país, no importa lo que sea, cuentas con un aliado logístico que tiene 15 años de experiencia transportando para y por los venezolanos. Ponte en contacto con nosotros a través de info arroba jjimportcorp.com y te vamos a acompañar en cada paso de este proceso. Somos JJ Importcorp, ahora también de Venezuela para los Estados Unidos, tu aliado logístico. Habitar en otra tierra, Agenda Éxitos, El Mundo Según. Según Diego Vallenilla, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, pero de hace un tiempo para acá dedicado y convertido en fotógrafo, síganlo en la cuenta arroba dieguisim. Por cierto, antes de continuar, tengo aquí un encargo que te hicieron. Díganle a Diego que lo amo, soy su fan, dice, clasice coluvial. Bueno, que te manden esos mensajes siempre es muy gratificante, claro que sí. Mira, Diego, oye, además de tomar fotografías, ¿qué sueles hacer cuando tienes tiempo libre? ¿Lees, ves cine, paseas, no sé? Sí, 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 la verdad. Es que también, tú sabes que, sí, bueno, porque hay una fotografía, la verdad, que es este, de la que uno vive económicamente y hay una que es la que me gusta, por la que no me pagan, ¿no? Y eso también lo hago mucho en mi tiempo libre, la verdad. ¿Pero eso no lo expones tanto? Eso, este, no, sí lo expongo, la verdad, sí, sí, sí. De hecho, la mayoría de las fotos que ves en mi cuenta, este, son las fotos no comerciales. Ok. O sea, yo hago fotos de eventos, este, fotos, sí, de sociales, este, uno de otros productos también, sí, y eso, la verdad, es lo que no publico en mi cuenta. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Diego, ¿y hay alguna fotografía que te cuesta más que otra, una que te inspire más que otra? Porque tú has fotografiado, bueno, mucha gente, este, digamos, conocida, los llamados influencers, pero también fotografías productos, fotografías muchas cosas. ¿Qué es lo más complicado? Eh, complicado puede ser, este, a ver. O no hay nada complicado, a lo mejor se te hace súper fácil. Bueno, pues, hay algunos temas que me ha tocado de repente documentar, como que son unos temas un poquito álgidos, este, temas que no me agradan para nada, pero bueno, trabajo de repente que me han encargado alguno, algún medio de comunicación y bueno, y que me ha tocado hacerlo, ¿no? Claro. Y de repente el tema ha sido muy fuerte, ¿no? Pero bueno, toca hacerlo. ¿Es decir que es una fotografía, el tema de la censura, existe, o es mucho más libre que los otros medios? ¿O te... O te... O de alguna medida para allá va, cuidado con esa foto que estás montando, oye, no es conveniente, tal, o sea, no sé, ¿te has enfrentado a ese tipo de situaciones? Tú sabes que no es, no, no exactamente censura a ese tipo, pero un día, publicé una foto en un viaje a Canaima y me escribió una persona que por favor bajara esa foto. ¿En serio? Yo no sé en qué está esa persona, una persona que yo no conozco. Ay, papá. Ay, ay, ay. Sí, sí, en algo está, en algo está el personaje. Y nada. pero una foto una curiara en Canaima o sea no era que estaban ahí nada más era un grupo pero sí, sí, sí un mensaje el Diego que estaba enfermo sí, sí que tenía un ataque que tenía el hígado el hígado recrecio y estaba en Canaima te vas a escapar para Canaima con tantas fotos tantos celulares uno nunca sabe yo sé que ya un ahí te preguntó este que te gustaba hacer en tu tiempo libre pero tú sabes que aquí en esta sección siempre preguntamos por ejemplo si tú fueras presidente ¿en qué invertirías? tú sabes que yo quería ser presidente cuando era chavo no te lo puedo creer te querías meter en ese paquete me encanta el tema de la política Dios este pero bueno y ahora vienen unas elecciones dentro de nada estás a tiempo todavía Diego el outsider podría ser una salvación para muchos ¿por qué tú querías ser presidente? yo creo yo me hago mucho esa pregunta porque la gente esa es una responsabilidad tan grande sí Dios mío o sea yo quería mucho dedicarme a la política por el tema bueno tengo la la verdad es que tengo la sensibilidad social la tengo muy con mucho arraigo ¿no? con mucha fuerza este y el amor por Venezuela o sea las ganas de hacer algo por mi país por todo entorno y yo creo que la política es una manera muy la política bueno era por lo menos sí sí era una buena manera de aproximarse a eso pero bueno la verdad es que la vida va cambiando y te vas dedicando a otras cosas pero sigue la sensibilidad social y sigue esas ganas de que la situación mejore y en lo que yo pueda ayudar bueno ahí estoy yo claro mira algún superpoder que te gustaría tener que bueno el de teletransportarme puede ser sí ok eso sería una maravilla estar aquí mira los de ahorita me voy para París y me voy a Canaima a terminar de hacer la foto que me dieron que bajara sí 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 como en viaje a la nave que uno desaparecía y adentro de la nave aparecían otras ¿tú crees en los extraterrestres Diego? no no pero de verdad de verdad con el corazón no 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 ya no es un tabú no 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 creo no creo bueno depende de los extraterrestres como y ti no creo no claro pero o sea algo vivo una partícula ni siquiera que se parezca a uno así como somos nosotros que debemos ser horrendos ¿no? para los demás pero debemos ser horrendos y me da un pie pero hablen por ustedes ok un pie tú sabes que yo a veces me pongo a pensar en el trigo tú te miras el extraterrestre explicando un pie esa gente tiene dos cosas con diez con cinco cositas más que le salen no 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 si uno se ve bien bien uno es feíto ¿sabes? uno es raro uno es raro o sea Albani que te digas eso es un insulto y lo dice Albani sí es más que voy a dar la espalda ya no te doy la espalda ya está listo ya me molesté mira Diego en cine ¿hay algo que te guste? que no te guste que no este tengo un problema no el cine me encanta pero Netflix este o lo que veo en mi casa me quedo dormido me quedo dormido mira somos dos mi esposo lucha conmigo sí 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 me quedo dormido pero me gusta mucho el cine la verdad hay que ponerlo a ver la película en un taburete que no se puedan recostar de nada porque no se duermen sí 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 y el plan de la cotufa tal me distraigo mucho con el tema o sea el tema de la atención a mí me cuesta entonces me distraigo mucho con el tema de la fotografía me pongo a pensar yo lo hubiese hecho de esta manera lo hubiese hecho de esta otra entonces al final no sé qué fue lo que sí 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 qué fue lo que pasó sabes qué buen vestuario qué bueno está esto qué bueno está esta escena tal pero bueno me voy sé que yo tengo la teoría de que cuando tú te das cuenta de oye es que la fotografía de la película es que el vestuario es que la música es que la película es mala o sea a ti te gusta el conjunto completo el paquete pero cuando empiezas a diseccionar aquello como una rana eso es que eso le gusta muy bien pero no necesariamente yo de repente de verdad la fotografía es tan buena que entonces me me voy por ahí sí sí es que la historia no te atrapó sí 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 mira y esta es una una pregunta incomprensible que la audiencia nunca entiende pero bueno eso lo hacíamos desde los tiempos en que el señor Ramón Paquiez se la pasaba en este programa no ajá la pregunta puntual es que tiene Diego Vallenilla en su mesita de noche es que eso habla mucho de la personalidad de una gente no sé si qué bueno tengo tengo unos iPods ajá este qué más qué puedo tener ahorita no tengo mucho la verdad sí una lámpara claro una lámpara y ya la verdad ok eso es todo y el celular y el celular y de repente un libro no agua no la verdad sí 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 si hacemos los viejos es muy sencillo en círculos más cuando te metes a bañar por donde empiezas ah no vale que es lo primero que te lavas eso nunca lo habíamos dicho por eso te digo eso lo hacía en ese entorno más íntimo pero bueno como aquí estamos solamente nosotros tres entonces nadie nos está escuchando bueno si cuando toca agua fría por ejemplo uno comienza por los pies poquito a poco ¿no? todo a poquito a poco hasta aquí si empieza por la gente empieza por el pecho por la barra eso significa una cosa si empieza por las malas eso significa otra cosa si lo primero que te lavas es la cabeza es otra cosa eso hay que llevarlo a un terapista no se la vayas a hacer no sé digo yo con todo el respeto adiós a canales por ejemplo uno nunca sabe ¿cómo llegamos adiós a canales? es la un empun gracias Diego ya nos vamos a cerrar el programa ya sí cerramos el programa saludos adiós a canales que bueno ya algún día nos dirás por eso dije con todo el respeto claro pero es que hay gente que habla todo ¿no? entonces uno uno no sabe o sea que a lo mejor es que gente más honesta no expliquemos uno en punto mira vámonos a escuchar el tema musical que ganó el Oscar a la mejor a la mejor de canción